Acaríciame Manos locas enloquecerme Con uñas y sonrisas Amame Amor de amar Amor de piel Acaríciame Y ahógame en tus brazos Cuídame Y mátame despacio Mírame ¿No ves que estoy muriéndome? Acaríciame Tan suave como el aire Amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame Y empápame de tu ternura Amor Contágiame de esa locura Que hay en tu vientre Acaríciame Y robame como a un diamante Amor Domíname como a un amante Despacio Constante Acaríciame Que estoy al rojo vivo Tómame Que soy todo latido Toda piel Y sé feliz Teniéndome Acaríciame Tan suave como el aire Amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame Acaríciame Y empápame de tu ternura Amor Contágiame de esa locura Que hay en tu vientre Acaríciame Tan suave como el aire Amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame Acaríciame No tengas miedo Hacerme daño Amor Contágiame de esa locura Que hay en tu vientre Acaríciame 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 No tengas miedo Acaríciame Necesitame Gracias por ver el video.